Un compañero que inició, no hizo iniciar en la radio, yo me acuerdo que en algún momento de la historia nuestra, dijo, Adolfo, ¿por qué no hace un programa de radio? Y ahí estaba con Débora, y le dije, Débora, ¿qué hacemos? Dice de Lía que podemos hacer algo de eso. Y bueno, hace cuatro años. Luis, ¿estás en línea? Sí, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Antes de profundizar... Luis, ¿cómo andás? Mirá, mirá qué buena presentación le salió al portuario. ¿Vos recordás eso, no, Luis, cuando me dijiste, ¿hacés un programa de radio? Sí, me acuerdo, me acuerdo bien. Bueno, ¿viste cuál? Cuatro años haciendo programa de radio, y la verdad que bien, contentos estamos nosotros, pero bueno, vamos a hablar de otras cosas que esto es parte de la historia. Hoy estamos en la radio que vos también estás conduciendo, y gracias por el espacio nuestro de genética sindical, que podemos estar en la rebelde. Somos rebeldes de nacimiento nosotros, Luis. Así que bueno. No se puede dudar de eso. Bueno, Luis, bueno, acá nos hemos enterado que el martes te dan la libertad. ¿Nos podés decir cómo es este tema de la libertad? Así después empezamos a profundizar un poquito, porque esto, para mí, o para nosotros que estamos en la mesa del peronismo, que todavía haya presos políticos, disculpame la expresión, pero nos da mucho por las bolas. Pero sí, hay, bueno, conmigo, 50 presos políticos y dos fallecidos. Hector Timberman, que estaba con domiciliaria, y el compañero de la UOCRA... Humberto, Humberto. Humberto Montero, de la UOCRA, Bahía Blanca. Murió de COVID, lamentablemente. Humberto, sí. Sí, una pena. Los dos compañeros, dos compañeros muy importantes. Humberto, nosotros lo conocíamos bien, porque hemos viajado mucho para allá, y lo único que le pudieron decir es que fue un luchador, y que tenía los mejores convenios de la UOCRA a nivel nacional, ¿no? Por eso le pegaron tantos también y lo golpearon. Y todavía quedan un montón de compañeros ahí presos, también, de su propia comisión. Pero bueno, ¿cómo es el tema del Marte que te dan...? Tu situación, ¿cómo es el tema, Luis? Mirá, el... el Marte me sacan la pulsera y los equipos de monitoreo. Yo tengo una pulsera en el tobillo de la pierna derecha, desde hace más o menos un año, o un año y un poquito, y... bueno. Y el Marte también cumplo mil días presos. ¿No? Mil días. Mil días. Sí. Mil días. Este... y bueno, fue una experiencia muy dura, injustísima, porque yo estuve cuatro meses presos por el memorándum con Irán, y el resto... el resto de la... de la condena fue a tres años y nueve meses de condena por la toma de la Comisaría de la Boca, el día que asesinaron al compañero Martín Sinero. Sí. 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 Entonces, sí. Este... Bueno, nos imputaron de ocho delitos, finalmente quedó uno solo, y llegaron a cometer delitos por unas declaraciones que yo habría hecho hasta la comisaría. Todo esto lo tiene la Comisión Interamericana del Estado Humano, y creo que va a legionar esta causa nula. Sí. Una justicia tardía, ¿no? Ahí, este... en estos días hablábamos con Milagros, por la situación de ella también. Y bueno, hay cosas que no se pueden entender o que no se pueden explicar, por más que se intenten hacerlo, ¿no? Y que es la continuidad jurídica en el marco del lawfare, de estos hechos aberrantes, de esta justicia amañada. Vos fijate que estábamos en el bloque anterior hablando de los camarones federales de 1972, ¿no? En la época de Rawson, de Trelew, este... y yo decía que eran los primos hermanos de Comodoro Pi. O sea, la misma metodología que se usó también en el 35 para perseguir el peronismo, ¿no? Esa continuidad jurídica es la que hace que tengamos hoy, ustedes estén en esta situación como presos políticos, y quede todavía este milagro y estos 50 compañeros que vos planteás. Sí, sí, realmente una situación muy difícil. Hubo que saciar un momento duro. En algún momento el jefe del gabinete dijo que bien asumió que no había presos políticos en la Argentina, ¿no? Sí. Que eran presos jurídicos, no me acuerdo el tema, ¿no? ¿Cómo fue la característica? No, no, dijo que no había presos políticos, en fin. Son... Creo que hoy se está trabajando en algunos caminos, hasta ahora no han dado muchos resultados, yo creo que para evitar estas cosas tendríamos que haber tomado decisiones tempranas con la corte, ¿no? Así es. Cambiar la cantidad de invicto de la corte y consagrar otro tiempo, pero en estos términos es muy difícil. Así es. La culpa al fiscal Andrés Fernando de la causa memorando, que Adolfo, es que, bueno, el tipo niega la... niega que la... que no se vaya a juicio oral, ¿no? Es que la verdad vos decís, pero realmente cuál es el delito que se cometió en la causa memorando, ¿no? Un memorando que aprobó el Congreso de la Nación, que nunca ratificó Irán y que nunca se puso más. Así es. Realmente no se sabe de qué se habla, ¿no? Un absurdo jurídico total, y que el fiscal está pidiendo que la causa permanezca abierta porque por un tema de metodología jurídica es una falta de sentido de todo tipo, ¿no? No, no, sí, sí. Donde parece que las personas no importan nada. Así es, exactamente. Pero bueno, Luis, o sea que a partir del próximo jueves te tenemos la cancha, entonces. Sí, del martes, Fernando. El martes seguro, pero nosotros ya acá el jueves por ahí tenemos una primicia, entonces, en nuestro programa. Ah, bueno. Bueno, sí, cómo no, puede ser. Estamos en el medio de la coyuntura electoral, o sea que tenemos acá, vos sabés que con Adolfo tenemos siempre polémica, nos divertimos un rato, tratamos de que haya distintas opiniones para poder discutir con los compañeros a través de este medio. Así que bueno, en la cancha con Luis va a ser interesante también. Sí, porque hay que discutir política con Luis ahora. Ah, por supuesto. No, sí, por supuesto. Por supuesto. Nos debemos... Bueno, a vos, Fernando, en la cárcel te di alguna razón, ¿eh? Así es. Cuando nos veamos te voy a contar personalmente. Así es. Alguna razón y cuento. Bueno, escuchame, con Fernando quiere decir que a mí me dejaste afuera. No, no, no. Vamos a ver que este... Alguna cosa que este señor hizo en el pasado. Sí, este es un portuario celoso, Luis. Ah, claro, es bravo. Claro, es bravo, es bravo en esto. Bueno, Luis, nos estamos viendo entonces. Te mando una gran noticia para todos, para nosotros, y en especial para vos, y nos estaremos viendo entonces. Bueno, sí, sí, nos estamos viendo seguro. Bueno. Un abrazo grande a todos. Un fuerte abrazo, Luis, ¿eh? Un abrazo. Gracias, sí. Un abrazo grande a todos. Bueno, conversamos con Luis de Lía, ¿no? Que, bueno, la noticia que el martes... El martes lo tenemos en libertad.